¡Ya te pares o me bajo ya! Pero flaca, déjame te explico ¡Esto se acabó! ¡Ay! ¡Ay! Perdón No te preocupes ¡Ay! ¿Ah? ¡Ah! Ya sé Es al 3337 Perdón, amor, traición Con dedicatorias claro hay una canción para todo Envía ese al 3337 y la primera canción es gratis Claro, la red donde todo es posible